Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos de vuelta acá en el canal, en este espacio de arte que hemos creado. Particularmente hoy vamos a mostrarles un dibujo, como siempre, un hombre tocando la guitarra. Pero vamos a probar utilizando el lápiz de grafito especial, vamos a ver qué guandades tiene. En este caso es un lápiz de grafito 4B, está bastante bueno, así que vamos a ver cómo nos queda. Y antes de continuar, les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta a mi video, comenten cualquier cosa. Así seguimos creciendo, que venimos parejos, pero bien, empecemos. Así que bien, primero que nada empezamos por hacer el boceto, bien a grosso modo. Acá ya van a ver hacia el video que muchos de los trazos tuve que volver a hacerlos, porque sobre todo el tema de las guitarras. A mí particularmente me cuesta, son las formas geométricas perfectas en medio de un dibujo más relajado, como puede ser en un cuerpo. A veces cuestan, así que bueno, empiezo por la guitarra. Trato de hacer todos los trazos que puedan, los más vagos posibles, o sea después utilizar cada referencia para irlos mejorando. De vuelta, lo mismo en el video anterior, no tengan miedo de volver a hacer el trazo, no tengan miedo de borrar y volver a hacerlo. Es así, todos estos dibujos llevan tiempo y llevan observación y borrar y volver a hacer. Y particularmente estos rapices blandos se borran fácil, así que son ideales para bocetar y después, como no tienen una punta sacada, son ideales para borrar también. Bien, bueno, acá dibujamos toda la parte más matemática, que es la parte que más me cuesta. Y empezamos, apenas terminada la guitarra, ya tenemos la base para hacer el cuerpo de la persona que está por detrás. La cabeza de vuelta, antes de hacer todos los rasgos, es solamente un óvalo, con una forma ligeramente, vagamente, que recuerda a la cabeza de una persona. Y ahí empezamos los dedos. Yo en este caso usé como referencia una foto para los dedos. Para saber, para que quede lo más natural posible. Lo mismo, otra foto para el tema de la mano en la guitarra. Estos dedos en tensión, como rasgando, también son complicados de hacer. Sobre todo si uno no es profesional, que tal tal es el caso de creo que la mayoría de los que estamos... Pero que disfrutamos del dibujo, no somos profesionales. Entonces tratamos de recrear las cosas lo más firmemente posible. Bien, de vuelta a lo mismo que en el video anterior, el tema de la tela y eso, tener cuidado. Y que no parezca un disfraz duro. Bien, empezamos con los rasgos de la cara, ya los marcamos. Y ven, van dando se cuenta como fui corrigiendo algunos errorcitos. De la parte de los hombros. Y bueno, ahí empezamos ya a asombrear. Todas las arrugas de la tela, los brazos. La luz viene de la esquina superior derecha también. Ya marcamos los detalles también de la guitarra. Es un alpujarra 300, para los que no conocen. Es un boceto de un alpujarra 300. Sombreamos todo. Tratamos de que quede lo más cubierto posible de sombra. Acordes decir que en todo hay sombras. Así que mientras más cubran, mejor. Siempre y cuando la zona más iluminada esté menos sombreada y la menos iluminada esté más oscura nada más. Y bueno, particularmente en este dibujito se me ocurrió hacer este efecto de rayas en la dirección de la luz. Que la verdad que queda bastante lindo. Así que, bien, espero que les haya gustado. Acá está el dibujo definitivo. Así quedó. Y listo, este es el dibujo como quedó. Bueno, el lápiz está bastante bueno. Desde mi punto de vista, son mucho más útiles, lógicamente, que un lápiz con una funda de madera. Ya que no tenemos que andar renegando para sombrear con la madera. Si la tenemos o no la tenemos. Si hay que sacarle puntos y también no se parte. Son frágiles. Por ahí, 4B sigue siendo duro para bocetar, pero no está mal. Puede ser mejor si es un 6B. De hecho, para mí el lápiz envuelto en madera 6B para vosotros es más cómodo que el grafito. Solamente que, bueno, en este caso estábamos probándolo. Así que, bueno. Suscríbanse al canal. Pongan me gusta. Y comenten. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!